... En los últimos días de cosecha de girasol nos hemos querido acercar a la comarca de Burgos... ...que más hectáreas ha sembrado y que más producción va a recolectar. Hablamos con un agricultor de Salazar de Peña Amaya, en la comarca del Pisuerga... ...en un entorno espectacular y en una zona, eso sí, bastante deshabitada ya. ¿Qué tal, Rafael Moral? Muy buenas. Hola, buenas. Estáis ya finalizando esta cosecha de girasol. ¿Cómo viene este año? Pues prácticamente se está acabando ya esta semana porque llevamos unos días de calor... ...y se ha recolectado ya la mayoría del girasol. Estamos hablando de la zona del Pisuerga donde aproximadamente hay 15.914 hectáreas sembradas... ...y exactamente, ¿qué tipo de girasol has apostado tú en esta ocasión, Rafael? Vamos a ver, en esta comarca se suele sembrar lo mismo alto oleico que el linoleico. Últimamente se está imponiendo mucho el alto oleico. Yo personalmente tengo el Santos, que es de Singenta, y Belcanto. Y en tierras inferiores tengo otra que es de Singenta también, que se llama Kiara. Para los que no han oído hablar nunca del alto oleico, ¿qué es exactamente? Pues es un tipo de girasol que tiene ácido oleico y lo utilizan para otro, vamos a ver, tiene otro destino... ...y lo están pagando sobre 60 euros toneladas a mayores que el linoleico. ¿A qué se utiliza el girasol que ha sembrado en estas hectáreas, Rafael? Pues esto lo llevan a la cooperativa, personalmente lo mío, y luego lo llevan a sacar el aceite. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando y cuántas hectáreas has sembrado este año? Pues este año yo tengo sembradas 130 hectáreas. Y producciones son muy dispares, porque en estos pueblos hay mucho tipo de terreno bueno, malo, regular... ...pero vamos, anda sobre 1.500 kilos, las tierras buenas pasan y tierras un poco inferiores no llegan a los 1.500. Hay que hacer hincapié a un tema muy importante, la climatología. En esta zona en verano no ha llovido especialmente, ¿eso es malo para el girasol? El girasol es una planta que agradece mucho en verano el agua. Últimamente los veranos son secos, no llueve, pero bueno, es esclava la planta y puede aguantar sin... ...sin llover. Este año ha llovido dos o tres veces, pero muy poco. Cuatro o cinco litros, que no ha sido... se ha notado algo, pero no ha sido mucho. Sin embargo, hemos visto que en la provincia de Burgos, en este año, ha habido más girasol que en otros. Concretamente 3.380 hectáreas más, sobre todo de secano, pero también de regadío, 1.540 hectáreas de regadío. ¿A qué se debe que hayamos visto tantos girasoles en las tierras? Pues hombre, por ejemplo, aquí en esta zona siempre se ha sembrado mucho girasol. Y este año también puede influir la climatología. Ha venido... se sembró igual poco en invierno y luego se ha sembrado más girasol. Pero es que depende años, depende. Y aparte porque el agricultor tiene que exponer mucho menos dinero que con un cereal, con un girasol. Hablabas de la producción que vas a tener en esta campaña, pero ¿qué tratamiento tiene que tener para que salga bien y para que sea rentable también? Vamos a ver el girasol. El primer punto es la nascencia. Como tengas una buena nascencia, aseguras, pueden ser 600, 800, 1500, lo que sea. Hay que hacer nacer el girasol. El problema es que se siembra en mayo, que ya es cuando llega la época de calores, no hay humedad en la tierra, pero bueno, este año ha sido bueno porque ha nacido. Una vez que se siembra, esto no tiene más coste, ni se tira abono, la mayoría, el 90% no tiran abono y algunos se tiran herbicidas y está muy sucia, pero no es un coste exagerado. Hablamos del precio porque influyen las importaciones, eso hace que vaya a la baja y eso para vosotros, por supuesto, es perjudicial, Rafael. Desde luego. Aquí lo que nos mata, digámoslo así, es las importaciones. Entonces, supuestamente, con lo que se produce aquí en España, somos deficitarios, pero el problema es que nos meten de fuera, de Ucrania, Rumanía, Bulgaria y nos hunden en el mercado. Lo de siempre. Claro, vosotros tenéis que pagar muchas cosas, entre ellas esta máquina, esta cosechadora. Exactamente. Esto hay que pagarlo y como esto, por muchos más gastos que lleva, igual que el cereal que lleva, muchísimo gasto. Yo creo que mucha gente se decanta por sembrar un girasol, por exponer y tirar menos dinero en el campo, porque está muy ajustado todo. ¿Cuántos años tiene la cosechadora? Esta tiene 10 años. Bueno, esta máquina hoy ya casi se queda pequeña, comparándola con las nuevas que hay, porque se tiende a maquinaria muy grande y agricultores que cada vez tienen las explotaciones más grandes. Y bueno, esta digamos que es una cosechadora normal, no muy grande. ¿Tienes a gente que te ayuda en las labores del campo, Rafael? ¿O te dedicas tú solo a ellas? Yo tengo un empleado que ya lleva unos años conmigo y él es el que me ayuda entre los dos, lo hacemos. Después del girasol llega la siembra del cereal, entramos en otra batalla nueva. Así es. Ahora mismo, yo pienso que la semana que viene se puede empezar ya la siembra. Estamos esperando también agua para poder sembrar, pero vamos, si no llueve habrá que sembrar en seco como en años anteriores, porque ya llevamos dos años sembrando en seco. Y bueno, pues ahora nos dedicaremos a sembrar el trigo y forraje y más cosas. ¿Cómo viene el cereal por esta zona de la Peña Maya? Pues este año ha sido un año regular, no ha sido bueno, bueno, tampoco porque hubo una semana de calor que lo ha chucho un poco. Pero vamos, yo creo que no es para quejarse, aquí en esta zona. Hablamos ahora del entorno, un entorno, como he dicho al principio, privilegiado, con unas vistas estupendas, pero los pueblos de la Peña Maya están prácticamente deshabitados, entre ellos este de Salazar. ¿Cómo es la vida aquí, la rutina, Rafael? Pues aquí en estos pueblos, pues trabajo y trabajo y el día que no trabajas, pues prácticamente no estás aquí. Yo personalmente no vivo aquí y como yo más gente en el pueblo. Estos pueblos les está afectando mucho la despoblación. Aquí dentro de unos años no va a quedar nadie, porque estos pueblos no tienen vida y no están haciendo nada por crear vida y bueno, es lo que nos va a tocar. ¿Cuántos agricultores y ganaderos puede haber por el entorno? ¿Y es de lo único que se puede vivir aquí? Pues aquí en Salazar somos seis agricultores, dos hermanos que también tienen ganado, tienen ovejas y tienen explotación de campo también. Y así es, así vivimos, de la agricultura a la mayoría y de la ganadería a una familia, dos familias. ¿No hay ningún negocio, no hay nada más que genere aquí empleo? Nada, aquí en este pueblo y como este pueblo varios alrededor, que estamos despoblados, y ya pues te tienes que ir a 10, 15 o 20 kilómetros para encontrar algo de industria y cosas de esas. En tu caso Rafael, ¿tienes familia, tienes hijos? Sí, yo tengo un hijo de ocho años. ¿Es que a él le gusta la agricultura o le puede enganchar dentro de unos años? Vamos a ver, es un niño que tiene ocho años, es muy joven todavía y le gusta, le gusta montarse al tractor, pero le queda mucha vida para decidir si le gusta o no. Si él quiere, aquí lo va a tener, que lo de su padre para él va a ser. Si no le gusta, pues que estudie o que trabaje, yo no le voy a inculcar esto. Tienen que mejorar mucho las cosas para que el campo sea atractivo dentro de unos años. ¿Cuáles son las principales reclamaciones que haces tú a las administraciones, Rafael? Porque tú mantienes empleo en este pueblo y todavía, bueno, llevas esto en la sangre, llevas toda la vida dedicándote a ello y tampoco sabes si vas a poder seguir con ello. A 100%. A 100%. Yo no sé, yo no lo veo nada claro porque, vamos a ver, los precios de los productos que nosotros sacamos están igual que hace 30 años. Mi padre vendía el trigo a 30 pesetas hace 20 y tantos años y hoy lo estamos haciendo igual. Los costes de producción se han disparado, lo que son abonos, fertilizantes, sulfatos, rentas, todo, todo se ha disparado. El margen es muy pequeño. Solución, en vez de sembrar 200 hectáreas, sembrar 300 y así todo, así va en camino. Pero que los márgenes son muy pequeños. Bueno, Rafael, antes de despedirnos, ¿qué deseas tú que suceda aquí para que la vida del agricultor y la vida de todos los vecinos, los pocos que quedan en este entorno, sea más fácil? Pues no lo sé. Difícil está, la verdad que está difícil. Pero yo que sé si las administraciones podrían poner algo para potenciar, por lo menos que no se marche la gente. Yo no digo que van a venir, porque aquí no se van a hacer negocios nuevos. Pero ya los que quedamos, poder vivir dignamente aquí, tener un sueldo bueno. Vamos a ver, con las inversiones que tenemos en el campo, tampoco es exagerado el dinero que queda aquí en el campo. Gracias por ver el video.